Yo estoy muy enojado por usted, señor. ¿Y por qué me dicen eso? Ahí me dijeron que usted allá en el batallón está consumiendo marihuana. ¿Y quién le dijo eso? Un pajarito. Usted está hablando con los pajaritos y el marihuanero, ¿eh, yo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dime, saca el pecho al cangrejos. Los 22 cangrejos le dije. ¡Venme, a ver, a ver, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué fallaron en la misión que les mandé? ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntame. Póngale cuidado, es que íbamos en el helicóptero. Cuando de pronto el helicóptero empezó a decir que ¡pum, pa, pum, pa! Venga, les estaban disparando. No, habíamos desayunado fríjoles. ¡Hombre, en serio, ¿qué pasó? Pues mi teta con ella, que le decíamos ahí en el helicóptero. Cuando de pronto el piloto, ¡pum, pa, que onda el mío! ¿Lleva un privado? Sí. ¿Inconsciente? Sí. ¿Quién cogió el mando del helicóptero? ¡Hum! No me vaya a decir que usted... ¿Cómo le fue? Pues mi teta llegó a la helicóptero y empecé a decir ¡My day! ¡My day! ¡My day! ¿Cómo se estaba pidiendo S o S? S o S o el que sea. No, que si estaba comunicando con la torre de control para que lo ayudara. Sí, mi teta, yo empecé ¡Torre de control! ¡Ayuda, torre de control! Y me contestaron. ¿Qué le dijeron? Vieron torre de control. ¿Cuál es su altura y posición? Claro, ¿y usted qué dijo? Yo le dije ¡Yo vi uno 92 y estoy sentado! No hombre, ¿cuáles eran sus coordenadas para poderlo ubicar? Sí, yo me dijo ¡No, Torre de control! Pregunta que según sus coordenadas, ¿Usted para dónde va? ¿Y usted qué le dijo? Yo le dije ¡Según mis coordenadas, voy para abajo! Pero venga, ¿así todo logró a aterrizar en helicóptero? Sí. ¿Qué pasó en la aterrizada? ¿Qué pasó en la aterrizada? ¿Cómo le parece que aterrizamos en plenas selfas amazónicas del Amazonas? Claro, van de plena selva. Sí. Pero usted así todo logró aterrizar en helicóptero. Claro, pero te desea ir bien. ¿Y cómo le parece que aterrizamos ahí? Llegaron y nos capturaron unos caníbales. ¿Los caníbales? Sí. ¿Y no ellos comieron? ¿Un ratito? No.